Oye mesa cumbia negra, lamento de la región Que forma el compasso ardiente del palpitar del corazón Cumbia, báilale a la cumbia negra Cumbia, esta cumbia es de mi tierra Cumbia, báilale a la cumbia negra Cumbia Cumbia, báilale a la cumbia Cumbia, esta cumbia negra Con fervor dedico a ti Que me te grato recuerdo desde que yo te conocí Cumbia, báilale a la cumbia negra Cumbia, esta cumbia es de mi tierra Cumbia, báilale a la cumbia negra Cumbia, esta cumbia es de mi tierra Cumbia, báilale a la cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia A fervor dedico a ti Que me te grato recuerdo desde que yo te conocí Cumbia, báilale a la cumbia negra Cumbia, cumbia de mi tierra, cumbia, y báilale a la cumbia negra, cumbia, expresa cumbia de mi tierra, cumbia. ¡Suscríbete al canal!